¿Anteriormente han trabajado con SQL? ¿Alguno es presente? ¿O con base de datos? ¿Tienen alguna noción? ¿Alguna idea? Yo no, profe, ni idea. Nada, nada. De cero estamos. Perfecto. Bueno, miren lo que vamos a hacer. Voy a compartir primero la pantalla. Y les vamos a instalar, o sea, hay algunas que yo ya las descargué para optimizar el tiempo. Un segundo. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo no es cierto? Sí, se ve, profe. Perfecto. Bien. Nosotros lo que vamos a empezar a tratar es el tema de SQL. Lo vamos a trabajar a través de MySQL. O sea, porque hay distintos gestores de base de datos. Vamos a ir de a poco viendo qué es lo que es cada cosa. Por ejemplo, tenemos que entender qué es lo que es una base de datos. Tipos de base de datos. Una vez que se comprenda eso, vamos a pasar, vamos a ir haciendo algunas consultas, así como para que sea un poco más amigable la clase. Y comprendiendo algunos conceptos, también como normalizar una tabla. Vamos a ir viendo esto un poco. Primero que nada, vamos a encarar las herramientas. Entonces, vamos a poner MySQL Download. MySQL es una base de datos relacional. No es la única. Es una de las más conocidas. Entonces, miren, fíjense. Estuvimos en el buscador de Google, pusimos MySQL Download. Le vamos a poner Download MySQL. ¿Por qué lo vamos a descargar? Porque yo les pasé un link, pero parece que se ha actualizado la página. Entonces, como que no encuentro el servidor. Entonces, vamos a descargar una versión más nueva de la base de datos. Bien. Bueno, se abre esta ventana. Ustedes van a bajar hasta el final. Y van a seleccionar MySQL Community Download GPL. ¿Sí? Hacen clic ahí. Aparece este menú. Lo que nos interesa es la comunidad. ¿Sí? Community Server. Entonces, hacemos clic. Luego, tenemos esta ventana. Vamos a seleccionar el sistema operativo con el que estamos trabajando. Seguramente, la mayoría están con Windows. Pero bueno, alguno puede tener Ubuntu, puede tener Tavion, Mac OS. Eso depende de cada uno. Seleccionamos. Bajamos. ¿Sí? Y le damos en Download. Acá. ¿Ven qué? Pesa más este archivito. Ese. Y lo descargan. Fíjense que acá nos está diciendo que se pueden loggear en la cuenta de Oracle. Le vamos a decir por ahora que no hace falta que lo descargue. ¿Sí? Hacen clic y comienza a descargarse. ¿Ven? Ahí. Y ya se comienza a descargar. Ya lo tengo descargado. Entonces, le voy a decir cancelar. Esto es para optimizar los tiempos de la clase. Ahora, lo busco el archivito. Esto está en descarga. Seguramente, no están viendo nada, pero todos conocen la carpeta de descarga de Windows. Les va a aparecer un archivo raro. Y aquí, no se me ha descargado bien. Me paso a un moquecho entonces para descargarlo bien. No se me ha descarga. No se me ha descarga. Vamos a descargar un poquito. Va rápido de todos modos. Fíjense. Otra herramienta que vamos a necesitar. Esto que estamos descargando acá es el gestor de base de datos. Un gestor de base de datos es el que administra muchas bases de datos. Una base de datos puede estar compuesta por muchas tablas. Eso ya de a poco vamos a ir viendo lo que es. Por ahora, entiendanles lo que es MySQL, Postgre, Orate, entre otros, son gestores de base de datos. Lo que es. Sin embargo, esto que vamos a descargar acá, Edithi, esto es un administrador de base de datos. Lo que es una ventana que nos va a permitir trabajar con nuestra base de datos, hacer consulta, actualizarla, manipular la base de datos de una forma mucho más práctica. El otro es el que administra, el que busca la información que hace todo el motor. Y esta es la parte visual. ¿Se comprende? Este es un administrador. Ustedes descargan esto, el GDI, SQL, y no va a funcionar. Si no descargan antes un gestor de base de datos. No importa cuál. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Apareció el C.O. Le damos acá en download. Esto es gratuito, no hay problema de licencia, nada. Bueno, acá elegimos que tiene una opción portable y la vamos a hacer. Instalar, ya sea 32 o 64 bits, no importa, y se empieza a descargar. Un momento, acá me está descargando otro archivo, disculpe, y vamos a frenar. Acá, perdón, cuando entremos a la página de de SQL, ¿Sí? No vamos a hacer clic en este acá abajo, porque dice para testeo. ¿Ven? Debug, binary. Tiene otras cosas más pesadas. Vamos acá. Installer, MSI. Le damos lo siguiente. Y ahora sí, nos va a figurar a cual quieren. Acá, MSI, Installer. Les voy a compartir si quieren en este momento el link para que no tengan problemas. Ahí, les copio el link, acá se los paso por el chat. En realidad, es muy livianito el programito, así que yo te recomiendo que lo descargues así de una, el G10 de SQL. Bien, ahí se me está descargando la base de datos y el G10 de SQL. Esas serían las herramientas que vamos a necesitar por ahora para empezar a comprender un poco. es muy amplio el tema. Sin embargo, podemos mientras tanto comentarles qué es lo que es una base de datos. ¿Alguno me puede dar una pequeña definición o qué se imaginan que es lo que es una base de datos? ¿La base de datos sería donde se guardan todos los códigos, por así decirlo, en carpetas para ir armando nuestro programa? Más o menos, anda por ahí, anda, anda, hay una idea. A ver, nosotros tenemos que pensar que todo lo que hacemos con la computadora previamente se hizo de alguna forma podemos decir humana o de algo funcional. Por ejemplo, cuando cuando había una biblioteca, cuando está la biblioteca y entonces querían sacar un libro, iban, estaba la persona y le pedían necesito tal libro. Esa persona viene siendo, por ejemplo, el gestor de base de datos y los libros, bueno, toda la información que están administrados de alguna forma. Entonces iba la bibliotecaria, buscaba el libro que ustedes habían pedido y les traía el objeto. Eso es una base de datos. La biblioteca era una base de datos. La forma de funcionar es una base de datos, por ejemplo, en la época de los egipcios. Claro, 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 pero la base de datos no solamente es en lo que es informático. La informática se respalda en la vida real. ¿Sí? Por ejemplo, en la época de los egipcios, lo jeroglífico eran datos. Eso podemos interpretarlo como datos, como una base de datos por símbolo, convengamos que nosotros que se almacena en una base de datos símbolo. ¿Sí? Claro que nosotros lo interpretamos como si fuera una A o una M o información. Vamos. Y podemos hacer una pequeña, entonces, ¿cómo podemos definir la base de datos? Podemos decir que la base de datos es un conjunto de información consultada y almacenada sistemáticamente. ¿Se comprende un poco? Ahora vamos a detallar entonces qué quiere decir esto. O a ver si alguno perfecto. Perfecto. Porque, fíjense, dice, la definición dice que es un conjunto de información consultada y almacenada sistemáticamente. Conjunto de información, ya todos nos imaginamos tranquilamente que es un montón de información o información. No necesariamente tiene que ser mucha información. ¿Sí? Tenemos información. Y esa información, como dijimos, en la biblioteca o en lo que sea, está guardada en algún lugar. ¿Sí? Eso es lo que es una base de datos. Por ahora, saquemos la idea de la parte informática. ¿Qué es lo que es una base de datos? Información guardada en alguna parte. Puede ser también, por ejemplo, inventar un negocio, una receta médica. ¿Sí? Bueno. Y después dice, es una información almacenada y consultada sistemáticamente. Esa parte, esa palabra es fundamental. Sistemáticamente. O sea que tiene que llevar una forma para hacer almacenar esa información y ser consultada. No lo podemos hacer de cualquier manera que hoy lo almaceno en el escritorio, una información en el cajón y después por otro lado otra información la almacenar en otro lado. No, no, no. Hay que mantener una estructura. Eso es lo que hace la base de datos y basado en esa idea es cómo trabajan los gestores de base de datos. Nosotros, como les dije, vamos a trabajar con lo que es MySQL, una base de datos relacional. sin embargo, hay muchos tipos de base de datos. Podemos tener, por ejemplo, base de datos dinámica, base de datos estática, jerárquica, red relacionales, no relacionales. Hay un montón. Lo vamos a dejar ahí. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar en las relacionales. como bien lo mencionamos anteriormente, tenemos distintas opciones a trabajar, como gestor de base, Postgre, Postgre es bastante bueno, también es gratuito. Tenemos Oracle, SQL Server, hay un montón de gestores. Sin embargo, hay que tener algo muy claro. Nosotros vamos a aprender SQL, ¿no es cierto? Pero SQL, si bien es un lenguaje universal, cada gestor le da su toque particular. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para sacar fecha, en realidad no me acuerdo, por ejemplo, en Oracle se le pone Date, y en MySQL se le pone Time, por decir, en realidad no son eso los comandos, después los comandos van a ver bien. Pero, ¿qué pasa? Es algo que uno después tiene que saber, se tiene que saber adaptar a los distintos gestores cuando sea necesario. Pero, normalmente es un mismo lenguaje. SQL, que significa Structure Query Language, que es un lenguaje universal, de consulta, significa en castellano, estructura, consulta, estructura, lenguaje, estructurado, de consultas. A ver si se descargó, acá se descargó el MSN, bueno, vamos a dejar un ratito lo que es SQL, vamos a seguir con lo que es la instalación, por ahora, se va, se va a lento, vamos a ver el chat, cómo está todo, ok, ahí apareció el FAM, bien, vamos entonces, bueno, hay muchos chicos de terceros que ya creo que tienen alguna base de datos, por ejemplo, esto también lo quería aclarar, si están trabajando con Jump, los de terceros, no es necesario que estemos instalando nuevamente un MySQL, así como lo hacemos nosotros, como server, ¿sí? Si tienen Jump, no hace falta, y mejor así se evitan algunos problemas, algunos conflictos de puerto. Bueno, acá tenemos distintas opciones, le vamos a siguiente, vamos a hacerla más manual a nuestra instalación, ahí está, para que no sea tan pesado, no pasa, a ver, pueden instalar todo, pero para que no sea tan pesado, que no sea tan pesado, ah, perdón, ahí les comparto entonces, vamos, voy a volver para atrás, voy a cerrarlo, y vuelvo para atrás, hasta donde lo quede, ahí les pongo, ahí les pongo, ahora sí, ahora están todos viendo la pantalla, perfecto, lo único que hice es hacer doble clic en MySQL, se me abrió esta ventana, entonces, tenemos distintas opciones para instalar, fíjense que acá dentro de todo, nos está dando un detalle, de lo que se va a instalar, por defecto, o sea, le pueden dar siguiente, siguiente, por default, y no hay ningún problema, pero para, le damos, para que esté un poco menos pesada, le damos, una instalación más personalizada, en custom, entonces, ¿qué vamos a instalar? al comienzo, van a tener, profe, ¿me escucha? sí, ahí tengo un problema, en esa pantalla, donde dice MySQL Server, directamente no aparece nada, dice aplicación, MySQL Connection, y documentación, por eso, el archivo que yo les pasé, ya ignórenlo, porque parece que se ha actualizado el servidor, y no lo encuentran, si me pasa igual, ajá, hagan lo que está pasando, sí, 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 yo descargué el nuevo archivo, igual me sale así, sin el servidor, no, no, pero así en la página oficial, lo descargamos, sí, de hecho sí, si quiere le muestro, ahora le mando al grupo, para que vea cómo se ve, no, cómo se ve lo veo, habría que ver después el proceso, como en el intalaje, ahí lo vemos, aguantame entonces, y terminamos, esta parte, y ahí lo vemos, de todos modos, se va a estar demorando, la instalación, dejamos seleccionado, entonces, SQL Server, sí, le damos, que lo pase, el producto, que van a ser instalados, le damos siguiente, y ejecuta, cuando termine esto, me vas a compartir la pantalla, ¿cómo era tu nombre? el mío Maxi, pero no puedo compartir pantalla, porque estoy desde una tablet, no de la computadora, la última, la última, si querés, lo vemos en la clase que viene, no hay problema, no hay ningún drama, vemos todos los que hayan tenido algún inconveniente, y lo volvemos a ver, bueno, acá no tocamos nada, dejémoslo así, por defecto, el puerto, se puede configurar, cambiar, pero para no tener conflicto, que tengamos todo lo mismo, le dejamos el puerto, por defecto, el 3306, no tocamos tampoco nada, de este lado, siguiente, acá le damos, yo te disculpe, en la parte anterior, yo le puse server, porque creí que iban, por seguir la misma línea de server, no sé si cambian algo, no, lo único que hace, que está todo el tiempo corriendo en tu computadora, pero no pasa nada, no, si no, lo desintalo y lo vuelvo a instalar, ahí me surgió la duda, porque no sabía si ponerle development, o server, entonces yo agarré y le puse server, pero para saber si no, me tomó dos minutos, así que lo, lo vuelvo a instalar, como de verlo, en realidad, no te va a afectar, a lo que queremos hacer nosotros, obviamente, si, este es para desarrollar, el otro como que está corriendo ya, como una aplicación profesional, ok, nada más, de acuerdo a tu, practicidad, pero no hay problema, ok, le vamos a la siguiente, bueno acá, le vamos a poner una contraseña, normalmente, root, pero le pueden poner la que ustedes quieran, no tiene que ser, igual, ahora, para fines prácticos, si no se ubican, como muchos son nuevos, yo les recomiendo, que pongan la misma contraseña, entonces, r o o o t, root, y nos volvemos a poner, r o t, ahí puse cualquier cosa, sí, root, le damos siguiente, bueno, ahí dice que va a comenzar la instalación, y ejecutar, que comience, perfecto, le damos finalizar, siguiente, y terminó, nuestra instalación, ahí seguramente, no están visualizando nada, porque se cerró la aplicación, profe, por cualquier visita, ahí envié, al grupo de whatsapp, como se veía, como para tener una idea, nada más, bueno, perfecto, igual, quédate tranquilo, que de alguna forma, lo vamos a corregir, por eso, me hubiera gustado, que lo mostré en la pantalla, así, por si a otro, se le presenta el mismo error, lo vemos entre todos, ¿todos son de segundo y tercero? No, profe, hay varios que somos de primero, yo le quería consultar, bueno, yo estoy descargando todo ahora, para instalarlo en la PC virtual, porque tengo Ubuntu, y Heidi no, no tiene, soporte en Linux, o por lo menos, no lo encontré, no, había otro, déjame que piense, así, uno para Linux, déjame, ahora no me acuerdo, igual no se ve un problema, porque tengo la PC virtual instalada, así que directamente, voy a instalar todo de nuevo, ya había configurado todo en el Ubuntu, pero bueno, no importa, pasa todo en la PC virtual, la otra, que puedes descargarte el Workbench, al momento de instalar, yo por ejemplo, no le dije que instalara Workbench, pero se le puede, acá, te descargas, Workbench, otro, y el Workbench viene siendo, este, el Heidi SQL, lo que pasa es que es un poco más, pesado, tiene un montón de otras cosas, que no es tan amigable, como esta aplicación, nada más, fíjate, de todos modos, fíjate que te resulta mucho más, cómodo. No, el Workbench lo instalé, pero, como se dice, y más o menos lo estuve ojeando, pero como en realidad nunca he manejado, digo, o sea, me imaginé que era como el Heidi, pero dije, bueno, si recomienda eso, capaz que es para poder ir trabajando más a menos. Ah, bueno, bueno, sí, obviamente siempre es mucho más práctico que tengamos toda la misma interfaz, entonces es más fácil para mí explicar, y para el alumno aprender, porque, ah, mira, es el, pero bueno, no hay problema. Ahí, bueno, voy a instalar lo que es Heidi SQL, es muy fácil la instalación, pero nunca sobra, lo primero que es abrir esta ventana, y solo le clic en el instalador, le damos a siguiente, la ruta donde lo queremos instalar, nombre, y todo esto dice asociar con todas las extensiones SQL, automáticamente, bueno, esto no lo toca, le damos a siguiente, y va a ser, no hay nada difícil en este aspecto. No, después lo reinicen, pero no pasa nada. Yo sé. Sí. Perdón, creo que tengo una consulta, estaba descargando MySQL, y me apareció un cartel, que no tengo ni idea, qué significa, ¿le puedo mandar una foto al grupo? ¿Alguna cosa? ¿Me podés compartir en la pantalla? Todos los participantes, lo voy a decir, que pueden compartir. Ahí está, compartime la pantalla. ¿Se ve? Ahora sí. No hay problema con esto. Exacto. ¿Lo escuchaste bien al compañero? No, no, Bueno, ahí decirle que sí. Viste que tenés un botón para seleccionar, un cuadradito. No, no, me close. Ajá, ahí. Ah, bien, ahí está. Ahí está. No va a pasar nada, o sea, esto es legítimo. Ahí lo cierro. Ahí lo cierro. Ah, y ahora, ahí se te tildó, que tenés MySQL 0. Ah, bien, ahí entendí. Ahora lo ejecuto. Ajá. Por las dudas, yo les pasé de vuelta el link, no sé si todos los vieron, o si van a tener problemas con la instalación. Ahí está. Y acá está el link. Ahí le da siguiente. Ahí de paso lo podemos repasar, no sirve de repasar para todos los demás. Ahí le da siguiente. Ahí le ponemos R O T. Ajá. R O T. Y abajo lo mismo. R O T. R O T. Ajá. Que significa raíz. Ahí. Siguiente. Siguiente. Estamos haciendo una instalación muy rápida, muy sencilla, como para que no haya problema. ¿Es que tengo que seleccionar algo? Ajá. Ese Qt. Ese donde está justo el mouse. Ahí le das click, y ya se terminó y terminó todo. Ah, ok. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces continúa. Ahí déjame. Ajá. Eso. Perfecto. Gracias. Perfecto. No, está bien. Acá dice, tengo una consulta. Ah, ese era vos. Más arriba de cómo está todo. Perfecto. Dijera ya. Ah, lo que no saben los chicos de primero, que si no son de Rier, tienen que pagar un asado. Eso no le comentaste, Seba. O el Facu, ninguno lo comentó. Sí, a mí me tocó pagar varios asados. Claro, bueno, ya tienen experiencia. No, ya estaría, no, estaría recursando. Ya saben, entonces. Vos, Seba, no dijiste nada. No, no dijiste a los chicos más. No los está. Bien, listo. Eso me gusta, que vayan aprendiendo cómo es el tema. Perfecto. Ahí nomás el Seba se entusiasma. Ahí le decí la palabra mágica. Bueno, vamos a continuar. me aguantan un segundo, ahí vuelvo. No. No. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar entonces con el tema de SQL. Como dijimos, vamos a volver a repetir la definición, así queda un poco más ordenado. SQL significa en inglés Structure Language, que significa Lenguaje de Consulta Estructurada, y podemos definir tres grupos importantes en SQL. Vamos a anotarlos acá. Un poco sucio, pero les va a ayudar. ¿Se acuerdan del Paint? Volvió. Bien. Por un lado tenemos el grupo... ¿Por qué estoy haciendo ese rayo? Ahí está. ¿Cómo se hace? ¿Se ve bien? Bien. Dijimos que tenemos tres grupos importantes. Uno es el DDL. DDL. ¿Sí? Y vamos a ver qué significa. Después tenemos otro más. que es el DML. Después tenemos el CL. El DCL. Perdón. DCL. DCL. Bueno, está un poco torcido. Estos son los grupos más importantes de SQL. ¿Y en qué consisten cada uno? El DDL. Lenguaje de Definición de Datos. Eso es lo que significa. Obviamente está en inglés, yo se lo dije en castellano. Son instrucciones que nos permiten trabajar con el esquema de nuestra base de datos. A ver, este DDL incluye cuando hacemos un Create, cuando hacemos un Alter, y cuando hacemos un Drop. El Create, cuando estamos creando un objeto, normalmente podemos crear la misma base de datos, podemos crear una tabla. El Alter, cuando modificamos, obviamente, una tabla, algo, una estructura. Y el Drop es para eliminar, eliminar objetos. ¿Hasta acá vamos? Perfecto. El DML, lenguaje de manipulación de datos, ¿para qué sirve? Para definir permisos al usuario. Acá es donde se definen los permisos. O los roles. Ya hablando un poco más aún. De todos modos, les estoy teniendo una idea. Nosotros solamente nos vamos a enfocar en la parte de consulta. Pero para que conozcan qué es lo que es SQL. Bien. Y en esta parte de los permisos, tenemos por ejemplo, cuando trabajamos con Grant, te otorgamos permiso. O Reebok, cuando quitamos los permisos. Por último, tenemos el DCL, lenguaje de control de datos. Y bueno, ya estamos entrando en lo que más van a utilizar, o lo más común. Nos permiten, esto, esta parte es la que nos permite manipular y acceder a los datos de la base de datos. Siempre se entiende. Y sentencias comunes son, por ejemplo, no sentencias, está mal dicho. Sino comandos, por ejemplo, unos insert, para agregar datos. El otro es update. Delete. El update para actualizar. El delete para borrar. Y tenemos otro muy delicado. Que es el truncate. Que es el que nos permite eliminar todos los datos de una tabla. Todos los datos. Eso está bueno cuando están en la parte de desarrollo. Que son datos basura que uno está probando. Le manda un truncate, limpia la tabla. Y vuelve. Pero si están en producción o algo muy delicado. Ni lo toquen. Eso hay que tocarlo cuando... Tienen que estar muy seguros cuando la van a utilizar esa herramienta. Y otra sentencia. Es el más utilizado. Es el que vamos a utilizar. De hecho, mucho en el curso. Es el famoso select. El famoso select. Es el que nos permite hacer las consultas a nuestra base de datos. Es tan amplio. El select. El select es tan amplio. Que incluso se debate. Que podría haber un grupo nuevo. El dql. Data. Query Language. O sea. Dentro de estos tres que nosotros tenemos acá. Podríamos agregar el dql. Es el grupo nuevo. Acá. Como les digo. Solamente nos vamos a enfocar más que nada en estos grupos. Y por excelencia en este. ¿Sí? Por ahora. Es muy amplio. De última. Porque recuerden justo lo que hablaba con los chicos. No nos quedan muchas clases. Van a ser alrededor de ocho o diez clases como mucho. A lo mejor podemos otra más. Pero porque ya se nos acaba el año. O sea. Y tenemos que ir viendo. Otras cosas. Las bases. Vamos a ir jugando. Vamos a ir alternando algunos temas. A lo mejor. Viendo lo que es normalización de base de datos. De tabla. Bueno. Hasta acá. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Se van comprendiendo un poco lo que es SQL? ¿Está bien explicado? ¿Quieren que se repase algo? ¿Cómo van? ¿Se van? Bueno. Una vez que ya hemos visto la parte de SQL. Una introducción. Vamos a entrar en el mundo de las tablas. Antes voy a ver si. Voy a abrir el GDG. Vamos a compartir pantalla. Porque apuesto que no están viendo el GDG. Ahora sí. ¿Todo lo ven? Pulgar arriba si está todo ok. Bueno. Mira. Esta es la ventana que tenemos al comenzar un GDG. ¿No es cierto? Le vamos a decir nuevo. Acá tenemos que configurar la conexión o la base de datos con la que vamos a trabajar. Bueno. Fíjense que acá dice MariaDB o MySQL. Hay. Hay un tema acá. En realidad. MySQL. Fue con el que se inició. El gestor. Es un poco de historia. En realidad se los voy a comentar. Pero no le hace a lo que vamos a seleccionar. MySQL comenzó. Lo compró Oracle. Lo compró Oracle. Entonces los que habían comenzado con este proyecto MySQL. Comenzaron uno nuevo. Manteniéndose estructura que se llamó MariaDB. O sea que los originales de MySQL. Están en MariaDB ahora. Y bueno. Ahora que ahora sigue dándole soporte. Y le está dando su forma. A este nuevo. A este gestor. Era un dato que se les quería completar. Bueno. Dijimos. localhost. Este puerto. Cuando tienen esto. ¿Qué significa localhost? No lo vamos a tocar. La contraseña. Dijimos que era. Root. Y. A ver si tenemos. El puerto. Es el que teníamos. Recuerden. El 3306. A ver si no lo tocamos tampoco. A ver si me estoy olvidando de algo. No. Le vamos a decir abrir. Y les voy a volver a compartir. Porque. Abrí una ventana nueva. Y lo tomo como si fuera un programa nuevo. Cuando se abre la ventana. Me aparece. Les va a aparecer esto. Ahí tenemos. A. 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 HADIS. SQL. Ya. Sincronizada. Con nuestro gestor de base de datos. MySQL. ¿Ven? De hecho. Esto que está acá. Es de MySQL. Ahora. Miren una cosita. Vamos a maximizar. Así se puede ver mejor. Por defecto. O sea. Al comenzar el proyecto. Vamos a tener. Algunas tablas. Así como las que ven acá. De prueba. Esto. ¿Ven? Nosotros podríamos experimentar un poquito. O ver. Vamos a hacer una consulta. Acá. Nueva consulta. Tendríamos que. Para hacer una consulta. Nos estamos. Vamos a hacer algo así. Un poco dinámico. Después vamos a volver para atrás. Tendríamos que conocer las tablas. Por ejemplo. Una de las tablas. Se llama. Esta es la base de datos. Antes. Menos mal. Vamos a ir para atrás. ¿Por qué decíamos que era un gestor? Un gestor. Un gestor. De base de datos. Las bases de datos. Son estos. Que están acá. Esto es una base de datos. Que vienen siendo esquemas. Las bases de datos. ¿Ven? Por eso tiene incluso. Esta nomenclatura. ¿Ven? Esto es una base de datos. MySQL. Que tiene. Esto que tiene acá. Son tablas. Tablas. La base de datos. Está compuesta por tablas. Que se relacionan. ¿O no? A veces no todas se relacionan entre sí. Pero son muchas tablas. Una base de datos tiene muchas tablas. ¿Ven? Cuando. Si yo quiero crear una tabla nueva. Una. Perdón. Una base de datos nueva. Vamos a dar archivo. A ver si te voy a ver acá. 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 Ahí está. Para que tengamos la base de datos. Tenemos que primero. Seleccionar. Sobre. El. Nome. Acá. Ven que tenemos el delfín. Que es el símbolo de. MySQL. Ahí. Entonces. Le hacemos botón derecho. Crear nuevo. Y le hacen. Base de datos. Ahí. Ustedes le ponen un nombre. Y crean la base de datos. Ahora no lo vamos a hacer. Miren el dibujito. Acá fue el seba. Bien. Entonces. Como les digo. Estos son bases de datos. Ahora. Dentro de las bases de datos. Tenemos las tablas. Para poder trabajar con las tablas. Bueno. Hay que saber los nombres. A ver si alcanzamos. Aunque sea. Unos pequeños. Especisos. Chiquitos. Vamos a ver. User. Como está. Vamos a hacer. Como elegimos. El select. Como utilizar. Fíjense. Recuerden. Ya hemos dicho. Que era una. De las cláusulas. Uno de los comandos. Más importantes. Select. Cómo trabaja. Ahí le decimos. Seleccioname. Qué. Todo. En este caso. De dónde. Prom. Y vamos a buscar la tabla. La tabla. Por ejemplo. User. En la que tengo acá. Lo levanto. Y me trajo. Todos los valores. De esa tabla. Así es como se hace. Una consulta. En SQL. Por ejemplo. Una consulta. Sí. Es case sensitive. O. Más allá de la. De la búsqueda. Para los comandos. También. Bueno. Buena pregunta. En el. Acá. En MySQL. No. Pero hay base de datos. Por ejemplo. En bebidas. En SQL. Por ejemplo. Puede ser. Derby. Con Java. Java. Debe. ¿No es cierto? Que sí es sensible a las mayúsculas. Por eso. Cuando nosotros. Vamos a nombrar a las tablas. Se recomienda que estén en minúsculas. Y. Separadas. Con un guión. Bajo. Ahí lo ven. Por ejemplo. Si una palabra compuesta. Como estamos observando. Le podemos poner. Insert. Y un bajo. O insert. Alumno. Insertar alumno. Se comprende. Eso sería lo ideal. En realidad. Esta mayúscula. Como es. Del gestor. Él sabe que no hay problema. Pero. Nosotros. Por buena práctica. No estaría bueno. Y en cuanto a lo que es la sintaxia acá. Acá. Porque el heading. Me lo hace en mayúscula. Pero. Puede estar en minúscula. Y va a funcionar. No le hace. No es como en Java. Que es sensible a las mayúsculas. Vamos a hacerlo. Yo. A ver si lo puedo forzar. Ahí está. Lo voy a poner con mayúscula. Lo vuelvo a disparar. Y me vuelve a mostrar. Para que vean que estamos trabajando con esta tabla. Vamos a buscar otra. Por ejemplo. Esta. Servers. Nos venimos. Profile. Una pregunta. Disculpe. O sea que no podemos crear dos tablas. Por ejemplo. Una que se llama user en mayúscula. Y otra en minúscula. Porque. La va a detectar como el mismo nombre. Digamos. Claro. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Ah. Está bien. Bueno. Acá parece que no tenemos datos. Por eso no nos muestro nada. Pero si yo pongo mal la tabla. Y lo disparo. ¿Ven? Me salta un error. A ver qué. Después voy a poner una tabla. Y la vamos a cargar con datos. Para nosotros hacer distintos ejercicios. Por ahora estamos improvisando. Con lo que tenemos acá. Vale aclarar que no estoy en mi compu también. Por eso también. A ver. Alguna. Veamos si alguno nos puede compartir. Algún tipo de información. Ahí profe. Tiene algo que ver. Por ejemplo. Que servers. Lo. Le da otro color. Como si fuera una palabra dedicada. O algo por el estilo. Como en otros editores. O. Porque por ejemplo. Us. La dejan azul. Y server. Si uno pone server. Queda en azul. Y si pone la S. Cambia de color. No. Porque en realidad. Fíjate. Mira el color este. Ahora le vamos a poner. El otro era. Blueing. Puede ser. Ajá. La verdad que. Si. Puede ser. En el tema de servicios. Esta base. No tiene datos. Esta otra. Una que tenga datos. Aparentemente. Es la única que tiene datos. La de user. Vamos. Vamos a hacer otro experimento. Con la de user. Va. El experimento. No le voy a mostrar otra cosa. Que podemos hacer acá. Fíjense que me está mostrando. Muchos campos. Supongamos que yo. Solamente necesito. Visualizar. Esta columna. Y esta columna. Si. Todo lo demás. Que no me lo muestre. ¿Cómo hago? Bueno. Recuerden. Select. Todo lo que está acá. Son las columnas. Entonces. Le vamos a poner. Select. Y lo disparamos. Bien. Ahí me lo seleccionó. Y supongamos que a lo mejor. Al momento de trabajar con. Estos nombres. Me. Es un poco complicado. Entonces le podemos poner. Lo que se denomina un alias. Y. Selección privada. O pongámosle. Un nombre cualquiera. Y lo disparamos. Y lo disparamos. Mira. Me puso el alias. De. Qué cosa. Qué es lo que era esto entonces. Qué es lo que tenemos en este sector. A ver si recuerdan. Las columnas. Seleccionamos. Qué cosa. Las columnas. ¿Ven? Y después el from. ¿Qué significa from? ¿De dónde? ¿De dónde? En este caso. De la tabla. User. ¿De qué tabla? Exacto. Vamos hasta acá. Bien. Vamos a dejar por ahora. La parte de SQL. Porque. Necesito traerles datos. Cosas para que ustedes. Puedan hacer. Podamos hacer un montón de ejercicios. Y nos vamos a meter en otro tema. Que también es sumamente importante. Que es la normalización. De tablas. Porque. Todo muy bonito la tabla. Pero si no tenemos un buen esquema. De un comienzo. Comentemos. Después se pueden corregir. Pero bueno. Va a. A costos altos. A costos elevados. Aparte que se puede perder rendimiento. En nuestra tabla. En nuestra base de datos. Entonces. Para evitar todo eso. Aparecen. Las formas normales. La normalización de base de datos. La normalización de base de datos. ¿Cómo es eso? Las más usadas. Son la primera forma normal. La tercera forma normal. La primera. La segunda. Y la tercera forma normal. Esas son las más utilizadas. Vamos a hacer una tabla. Vamos a hacer una tablita. Así vemos lo que les quiero explicar. Esta tabla. No se ve nada, profe. ¿Y ahora? Ahí está. Sí, se está cargando. Ahí está. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer una tablita. ¿No es cierto? Esta tabla. Va a tener. matrícula, nombre, apellido. Apellido. También le podemos. Vamos. Bueno. Bien. vamos a corregir unas cositas así lo vamos a hacer un poco rústico bueno, tenemos una tabla cualquiera, matrícula un número bien, me pueden tirar algunos nombres así lo vamos cargando rato Sebastián, el primero Mariana y bueno, ya está allá pusimos mucho, lo que nos interesa en esta parte Facundo Andrés, ¿cuánto? Torres Torres Mariana Carabajal ¿Quién era el? ¿A dónde está el? Ah, el Alejandro de los Umar ¿Lo terminaste de ver? Es un vendehumo, Lale El Edic Le pongamos un apellido Le pongamos un apellido Bueno, así, López o de última vez ponga licencia y otro apellido Dirección Emilio Emilio Vamos a poner la verdad Qué lindo Pueden escribir ustedes saben lo que se hace Bueno ¿Quién fue el que puso eso? Ah, ya están entrando en calor los chicos Ah, no Eh, dale No es el primer segundo Bien A ver No ¿Cómo va? Vamos rápido ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? Va bien, profe El resto Bueno, un pulgar arriba Si está bien Si no, un pulgar abajo Si hay que corregir algo Vamos a ver los de chat ¿Cómo va? ¿Se entiende? ¿Los chicos de primero? ¿Los más nuevos? ¿Cómo están? ¿Se va comprendiendo? Sí, profe Se entiende Sí, profe Excelente Perfecto Me van diciendo Así vamos ajustando Perfecto Ponemos la materia Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Aquí ya Incapacidad En el ponemos SQL Y SQL Full stack una materia ya les explico lo que es esto vamos a leer que esta materia es el número cuando hacemos java tenemos el número uno 2 sql el 3 java dijimos el 1 y full stack en 4 estos son de la carrera o pueden ser siario acá le ponemos poner y curso y ya tenemos entonces la tablita listo esta tabla que tenemos acá como ven no va a persistir o sea esto podría ser tranquilamente una tabla en mysql si o como dijimos cualquier base de datos relacionados pero tenemos que cumplir ciertas normas paso número uno primero tenemos que ver qué es una fila las filas son estos los registros y las columnas donde tenemos los encabezados matrícula nombre apellido dirección si esto viene siendo las columnas ahora algo muy importante que tienen que saber es que cada cosa o sea en esta columna todos los datos tienen que ser relativo a esa columna y de ese tipo se alto acá por ejemplo es no me acaban todos los nombres no puedo poner otra cosa oye me detengo acá me quise que casi me va a expandir un poco más pero me detengo acá por ahora todo lo mismo si son apellidos tengo que persistir todos los apellidos dentro de esa columna la idea es que sea estructura ahí estamos respetando el tema de las estructuras el orden aparte en cuanto a lo que es la tabla si no no está bien aparte porque en sql nosotros también podemos programar ese cual es como si fuera también un lenguaje de programación que podemos hacer algunos podemos seguir podemos habían otras cositas interesantes que podemos ser temporizadores bueno hay un montón por ejemplo que se disparen que tal el backup a tal fecha bueno se programa se programa en sql y cada campo estos son campos las celdas en excel ven siendo los campos sí que es donde está almacenada la información tienen un tipo de datos al igual que en excel fíjense en excel tenemos datos general podría ser uno pero nosotros no tenemos el dato general en sql en el caso de que sea texto nosotros le ponemos un char es un charter o puede ser un barchar y vamos a ver después cuáles son las diferencias entre ambos pero si puse barchar todo esto es barchar y también por sentido común si tengo nombre todo lo que se va a persistir son los nombres bien dije mucho pero había pero creo que se entendió a ver no sé nuevamente bien bien ahora necesito corregir esta tabla primer error yo estoy viendo a simple vista que estoy repitiendo los valores la idea es que no se repitan datos en una base de datos si que no hayan datos duplicados siempre que estemos hablando reitero de una base de datos relacional porque la base de datos no es sql como puede ser mongo de firebase es otro el concepto esto estaría perfecto pero bueno aclaro por las dudas entonces una vez que identificamos nosotros estamos diciendo para acá tenemos java bajado se repite y luego se vuelve a repetir y a lo mejor php podría aparecer por acá entonces eso no está bien tenemos que dividirlo en otra parte entonces como primer forma la primera forma normal dice que no se deben repetir los datos no es haber datos duplicados entonces lo vamos a corregir acá vamos mandarlo a otro lado ahí está sin embargo fíjense yo lo corté pero ahora no lo estoy comunicando para que haya una comunicación entre ambas tablas necesito una columna especial en la tabla esta base por ejemplo para que se entienda la tabla alumno todo lo que está acá es la tabla alumno y esta podemos decir que la tabla material ya estamos identificando así ahora insisto son tablas independientes no hay una relación no sé cómo no se entienden una con otra si yo quiero buscar información por ésta nunca no se comprende para ello entonces vamos a poner un encabezado por ejemplo ahí no tiene mate y ese aire si va a ser la comunicación lo que me va a ir comunicando o sea que tengo que era el 1 el 1 el 1 de dónde lo sacó acá ven que es el mismo que se repite la palabra java 1 1 php el 2 el 3 y el 4 lo comprenden este dato porque porque esto que está acá en realidad no ideal sería que esté acá adelante y estamos armando mejor y para que se entienda mejor más que no de materia lo ideal o lo normalmente lo que se les está de poner es hay di a un bajo a la solución por ejemplo matar matar ahí está ven eso sería la forma correcta para comprender un poco mejor además esto matrícula también no estaría no es cesar o sea no es no es la forma profesional la ideal sería un ID y que tenga alumno esto que está acá es la clave la primary key clave primaria es única es repetible que significa eso que si ustedes por ejemplo en una aplicación o a través de consulta de sql como sea borran supongamos este registro yo borro este registro va a continuar con el 3 aunque no esté ¿por qué? porque cada registro es único nunca se repite pero yo creo que se repita si se puede manipular de alguna forma pero normalmente esa es la forma de trabajar de las claves primarias ¿sí? ahora acá tengo otra clave tengo otra llave esta que está acá que hace referencia a la tabla de abajo es la clave foránea que es la que me está comunicando con la otra tabla ¿se comprende? Profe consulta vale es algo para entenderlo yo bien ¿está referido a lo que explica el diagrama de entidad de relación? anda tienen todo mucho que ver tienen mucho todo que ver claro porque en el en el diagrama de entidad de relación también explica que el DNI es el número de registro único de la persona entonces puede ingresar con el DNI y si por más que se borre siempre va a estar con el DNI cargado ¿ustedes qué han visto con entidad de relación? a ver si me ubican claro pasa que lo que vimos de entidad de relación justamente es que es el modo en el que se van a relacionar las bases de datos las tablas y cuáles son los datos que necesitamos aplicarle a esa tabla a esa entidad o sea al alumno le vamos a atribuir el nombre el apellido y va a tener el atributo único que va a ser su número bueno en este caso el ID o podría ser el número de documento o algo así que bueno sería lo que usaríamos exacto es lo mismo es lo que estamos hablando lo que pasa que en un comienzo se trabajaba con el DNI por ejemplo como decís pero al ser almacenado por el ser humano esto ocurría de que se duplicaban y dos tenían el mismo documento porque claro lo habían cargado mal entonces para evitar esos problemas en los proyectos más grandes se le empieza a delegar eso esa actividad esa generación de la edad primaria al gestor de la base de datos él lo va generando pero yo quiero hacerlo manual lo puede hacer manual no hay problema es más una cosa que vale aclarar clave primaria única irrepetible y puede ser auto incrementable exacto pero no es obligatorio a ver yo le estoy hablando de buenas prácticas yo le estoy diciendo los conceptos pero se pueden encontrar con distintas realidades por ejemplo en una empresa donde yo trabajé con base de datos server MySQL server no MySQL perdón SQL server que es la de Microsoft las claves primarias estaban compuestas por el nombre el apellido el DNI el teléfono o en otra estana y trabajan tipo MongoDB pero con una base de datos relacional o sea me encontré eso en un trabajo muy loco pero la buena práctica si ustedes van a crear algo si ustedes tienen esta es la forma correcta se comprenden pero la realidad puede ser otra después miren ya hemos terminado nos queda mucho por ver espero que les haya gustado la primer clase que de todos modos me dicen si vamos rápido o vamos lento si que se puede cubrir para bueno para mejorar por supuesto lo vamos a dejar acá esto que hemos visto hasta acá fue la primera forma normal como instalar las herramientas estuvimos viendo una pequeña introducción entonces de lo que era SQL donde nos vamos a enfocar así que fíjense si pueden instalar las herramientas y si tienen problema lo vemos entonces ya la clase no tengo nada más para decir no sé si a ustedes les ha quedado alguna cosita para hablar profe la clase va a estar grabada de todas formas como para algunos que quieran perdón no te entendiste la clase va a estar grabada por la ayuda se está grabando se está grabando ya apenas se termina la se sube buenísimo profe bueno chico nos estamos entonces perdón lo molesto un segundito yo soy más de que me gusta también el tema de ir leyendo en libros entonces estuve buscando un poco y bajé el MySQL de O'Reilly O'Reilly pero me tengo no sé si y también está el Notes for Professionals que son como un seteo de varias recomendaciones pero nos tendría que ver la versión no sé si lo recomiendo si le parece que es como que no vale la pena por ahora o tal vez para más adelante no no está bueno lo que vos me decís en realidad por consejo propio yo trataría de no sé vos tenés experiencia anteriormente con base de datos no por sugerencia preferiría que vayas al ritmo mío yo les voy a dar material después donde pueden seguir profundizando los conceptos para no enredarte porque es muy amplio el tema es muy amplio y como te digo por ahora estamos como en SQL pero pobre tiene lo suyo ahora que tiene lo suyo estamos hablando de base de datos relacionales nunca salte a las no relacionales o sea como para ir despacito y que no nos vayamos tropezando es mi sugerencia ahora si vos querés seguir leyendo te sentís seguro dale para adelante o sea eso lo tenés que ir analizando vos ok perfecto si no era por si alguna recomendación o algo pero bueno entiendo el punto y si me gustaría como entrar un poquito más en el tema como para orientarme antes de avanzar bueno de todos modos tranquilos que yo ya la clase que viene si les voy a decir bien los temas lo que podés viendo lo que es SQL la sentencia pero ya lo vamos a ir viendo o sea te va a ir cuando te vas a ir dando cuenta de los temas bueno me alegra que les haya gustado espero que sigamos así vamos a tratar de ir mejorando en todos modos nos vemos chicos